Hola, soy Jorge Romero y te quiero presentar lo que está llegando en esta colección de Oto y Invierno, un color increíble que es el rosa. Este modelo es el Elsa, es de una sola pieza, realmente no tiene hasta donde está el cierre, una sola pieza, el cambreado, y como siempre, recómodos, es de una edición limitada, está solamente para esta temporada, y te invito a que nos visites en virginiaromero.com. También puedes ver en otro botín, que es el Ingrid. Este modelo está con el nuevo concepto de tacón, que es triangular, también viene en negro y en metálico inox. Es el modelo Ingrid, tiene también su cierre, donde está también cubierto, es una obra muy, muy cómoda. Y por otra parte tenemos esta sandalia, zapatos, que es el de Sire. ¿Qué te parece? Es un concepto nuevo, el tacón, chonky, por llamarlo así, pero en un tiempo casi no pesa nada, es un zapato muy cómodo. Y lo tenemos en este color rosa, para que lo tengas en tu guardarropa. Y por último te presento el tenis María, que tiene el toque, todo es blanco, más bien como color de late, con el toque de rosa. Ya los puedes ver ahorita en virginiaromero.com, en nuestra boutique física, en Monterriba, en la opción 50. Gracias.